Las fuertes declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, catalogando a Chile de imperialista y ladrón, no fueron indiferentes para la gente chilena de La Haya, José Miguel Insulza, que sostuvo que no responderá, sino que demostrará en el Tribunal Internacional que sus ataques sin fundamento están equivocados. Yo creo que no es un error responder cuando se plantean por el gobierno de Bolivia o por cualquier otro gobierno cuestiones de fondo. Si son cuestiones difíciles, las responderemos también, pero a los ataques así no. ¿Chile es un país imperialista y ladrón? Eso fue lo que él dijo, nosotros vamos a mostrarle a La Haya que no solamente no lo es, sino que nunca lo ha sido. En el marco del inicio del año académico de la Universidad de Talca, el exministro y secretario general de la OEA presentó su clase magistral hacia un nuevo proyecto nacional. Desigualdad social, superar las diferencias políticas y descentralización fueron parte del discurso de quien es visto como una carta presidencial. Yo estoy siempre disponible, yo he trabajado toda mi vida en la política y siempre seguiré disponible, por cierto. En la oportunidad, el rector de la Casa de Estudios, Maulín Álvaro Rojas, realizó un análisis sobre el panorama que afronta la educación superior a partir de este año 2016, tras la reforma. Nuestro opinión tiene que valer más allá de lo que el Ministerio de Educación puede pensar que es relevante. Creo que las universidades, por lo menos la del CUECH, han hecho una serie de planteamientos al gobierno, especialmente lo que hizo en relación con financiamiento. La primera reforma que debe ocurrir es la del financiamiento y eso no ocurrió. El académico puso énfasis en la estructuración de un sistema de universidades públicas que garantice una educación pluralista y de calidad e impulsora del desarrollo territorial y nacional, pero en un contexto de autonomía para las instituciones.